y la imposición cada vez más descarada de parte de las ARS en consonancia con las instituciones financieras privadas que les respaldan, se hace necesaria la intervención del gobierno central para evitar el caos que se avecina en el sector salud provocado por estas insaciables intermediarias, negadoras de los más elementales derechos de la atención médica hacia los pacientes a pesar de esto hacer el financiamiento. En este orden agreden a las clínicas, muchas de ellas han ido a la ruina y continuarán desapareciendo. Agreden a los pacientes y a los médicos porque su único objetivo es el lucro. Así violan el acuerdo sobre las GLOSA, el código único para la práctica médica. Violan la ley 111 sobre el S4, violan la ley 4201, 6803 y 8701. Violan la facultad del médico, los derechos de los pacientes sobre la receta médica y su valor. bloqueo